Venga la Alegría se volvió tendencia en redes debido a una entrevista en la alfombra roja de la premiere de Duna 2, donde su reportero confundió a la actriz Zendaya con una pregunta. El pasado 6 de febrero, los protagonistas de dicha cinta acudieron a un evento para fans en la Ciudad de México, donde varios medios de comunicación, entre ellos el programa de TV Azteca, ya los esperaban para entrevistarlos. A través de X circulan videos del momento en el que se le escucha al comunicador decir, ¿Dónde vas, Spider-Man? Esto debido a que la joven es novia de Tom Holland. Aparentemente los nervios traicionaron al reportero, pues su mal inglés causó un poco de confusión en la actriz, quien no entendía que le estaban preguntando. Sin embargo, una colega decidió salvar al pobre hombre y formular la pregunta, ¿Where is Spider-Man? ¿Dónde está Spider-Man? A lo que Zendaya amablemente respondió que probablemente su novio se encontraba en su casa. Usuarios en redes criticaron al reportero e incluso al programa matutino, pues consideraron que debieron haber enviado a una persona más preparada. Gracias. 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 Gracias.